Un problema aquí con él. En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Ya va a compartir. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned y el mundo que soñamos. Y continuamos, bueno, terminamos el tema de turismo con el gerente general del ICT, don Alberto López. E inmediatamente pasamos a conversar sobre el papel de la investigación en la salud y el trabajo que ha hecho la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica en esta pandemia del COVID-19. Y para eso le doy el pase a nuestra compañera Catalina Montenegro para continuar con más de este fascinante mundo que se abre en medio de esta crisis. Muchas gracias Sebastián y gracias a ustedes por estar nuevamente con nosotros al iniciar esta semana. Hoy tenemos como invitada a la doctora Lisbeth Salazar Sánchez y ella precisamente nos va a ayudar a remarcar el papel de la investigación en salud. Los aportes desde la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica ante esta pandemia COVID-19. La doctora posee un doctorado académico en ciencias médicas de la Universidad Greisberg de Alemania y dos maestrías, una en microbiología y otra en química clínica de la Universidad de Costa Rica. Es especialista en hematología y pertenece al programa de posgrado en microbiología con una licenciatura en microbiología y química clínica, medicina y cirugía. Además ha sido la directora de la Escuela de Medicina y del programa de posgrado en ciencias médicas. Es miembro honorario de la Academia de Historia de la Medicina y miembro del Comité Científico del Colegio de Médicos y Cirujarios de Costa Rica, entre muchas otras distinciones. Tiene un amplio currículum y muchísima experiencia. Así que doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en un taulet en este espacio del mundo que soñamos. Y vamos de una vez a preguntarle cuál va a ser el impacto a largo plazo del COVID-19 en nuestra vida cotidiana desde el punto de vista no solo médico, sino de lo que implica a nivel social y cultural. Bienvenida, doctora. Adelante. Buenos días y muchas gracias Catalina por esta oportunidad que la considero muy valiosa y hacer una revisión, una reflexión de cómo nos debemos proyectar y pensar y repensar nuestra vida luego de esta pandemia o en esta pandemia, esta situación que estamos de emergencia nacional. Yo creo que lo importante, buscando de las cosas buenas a esto que hemos vivido, ¿verdad? Dentro de todos, todo en la vida se aprende, pues es importante que nos hemos topado con un virus que nos cambió la vida y nos cambió la vida en todo sentido, ¿verdad? Doctora, un momentito, ¿será que puede poner el PowerPoint en pantalla completa para que tengamos toda la imagen? Doctora, ahí en presentación con diapositivas y lo pone así. Excelente. Ya, adelante, disculpe. No, perfecto. Entonces, yo lo que quería, pues es hacer una presentación de cómo y qué es lo que hemos estado viviendo y para dónde vamos y cuál ha sido la participación de la Escuela de Medicina y de las universidades y cuál va a ser nuestra proyección para, digamos, para el futuro, como lo vemos, ¿verdad? Entonces, lo importante es recordar que este es un virus, ¿verdad? El COVID-19 es un tipo de virus, un tipo de coronavirus de la que se ha hablado mucho, 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 mucho y encontramos cualquier cantidad de biografía. Pero lo más importante de este virus, ¿verdad? Sabemos que afecta a las vías respiratorias. Así empezó el tema de este virus, ¿verdad? Y que realmente no se conocía mucho y que afectaba a ciertos grupos de riesgo. O sea, afectaba a ciertos grupos de la población que los consideramos como un grupo de riesgo. Gente con problemas de inmunosupresión, adultos mayores. Y todo esto nos hizo, pues, volcarnos a ver cómo nosotros protegíamos estos grupos de riesgo y también cómo nos protegíamos y cómo podíamos detener o, digamos, estar presente o cómo defendernos de este virus. La situación es que el COVID-19 llegó a Costa Rica. Tuvimos los primer pacientes el 6 de marzo y aquí hicimos todo un vuelto de nuestra vida, ¿verdad? Y el tema también es que este virus, al momento que se conoce y hasta la fecha, no tiene cura. Entonces, tenemos que vivir con él. Hemos cambiado nuestra manera de vivir durante todo esto desde el 6 de marzo hasta la fecha. Hemos hablado de estar en cuarentena, de estar en la casa, de que tenemos que tener distanciamiento físico, no social. Porque a veces se confunden los dos términos. Tenemos distanciamiento físico para no contagiarnos o que, digamos, el virus no nos afecte. Pero nunca el distanciamiento social porque igual tenemos familia, tenemos compañeros, etc. O sea, el distanciamiento es físico. Hemos fortalecido los hábitos higiénicos. Todos esos hábitos que en nuestra cultura, en nuestra ser postulicense lo teníamos, los hemos fortalecido. Hemos sido cuidadosos con la limpieza. Hemos detectado y cuidado estos grupos de riesgo que hemos mencionado, los adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros padres que ya tienen cierta edad. Y también los niños que pueden tener algún tipo de riesgo. Y también, pues, todos nosotros. Hemos estado informándonos. Hemos estado pendientes qué nos dice cada día y cómo está la situación a nivel del mundo. Y hemos seguido las medidas de las autoridades sanitarias. Todo esto ha hecho, en gran medida, que Costa Rica tenga su posición ahora y que el mundo nos está volviendo a ver de cómo hemos logrado no tener una saturación de los medios de salud, de todos los hospitales y las emergencias, que es lo que hemos hasta el momento logrado. Y hemos mantenido una curva que no se ha vuelto exponencial. Pero el virus está en el país. Esto es importante tenerlo. Entonces, bueno, se empezó a hacer toda la campaña de cuáles son los síntomas. Si alguien que estuviera en contacto o al inicio que viajara a algún país donde existía el virus o donde ya había brotes del virus, pues, cuando viniera al país, se hicieran dos estudios. Y hasta la fecha estamos igual. Vea que ayer llegó un avión o bien un barco con costarricenses que tal vez se sospecha. A todo el mundo se le hace la prueba. Hemos visto cómo mejorar con todo esto que les mencioné, de los hábitos de limpieza y demás, y el autocuidado para no infectarnos. Buscamos la prevención que realmente está en las manos, como dicen, el lavabo de manos, el protocolo de estornos. Todo eso lo tenemos ya, yo creo, interiorizado dentro de la misma cultura o del mismo quehacer diario de nosotros los costarricenses, ¿verdad? Pero realmente es un virus que se conoce poco. A pesar de todo, tiene apenas cuatro meses de estar dentro del mundo, ¿verdad? Entonces, hablamos de unos síntomas iniciales que decíamos que era un tipo de refrio, un tipo con fiebre, mucha fiebre o fiebre muy altas y un cuadro respiratorio. Luego ya dijimos, no, no, mire, también tiene problemas de olfato la persona, puede ser que no perciba olores o no tenga la alimentación o la comida, no tenga sabor. Entonces, ya incluimos dos otros síntomas que podrían aparecer o presentar en los pacientes. Luego también vimos cuál es la fase clínica de la enfermedad, ¿verdad? Que es inicialmente un cuadro respiratorio, luego que puede ser, o sea, ya empieza a descenderse el cuarto, el cuerpo empieza a descenderse y producir sustancias que se llaman citoquinas. Se puede producir una fase inflamatoria y luego ya en los casos graves, ¿verdad? No a todo mundo, o sea, no es que se va a contagiar, todos van a presentar todas las fases, pero algunas poblaciones son de riesgo, reitero, y entonces esas poblaciones es lo que hay que cuidar para que no llegue a la fase sistémica, a esta pulmonar y que entonces puede causar la muerte. Pero eso, digamos, todo esto en cuatro meses se ha analizado, se ha encontrado, se han hecho historias, digamos, de todos estos pacientes han seguido y ya se tiene un conocimiento, aunque todavía es limitado, como les digo, es un virus que tiene poco de existir y estamos viendo que aparecen cosas de repente, ¿verdad? Como también ahora el caso de los niños que presentan una enfermedad también inflamatoria o una enfermedad que se llama inflamada de cargos, o sea, que en algunos niños en Estados Unidos, no en Costa Rica. Porque en Costa Rica logramos tener, tenemos casos, ¿verdad? Personas que se han infectado, pero pocos que han llegado realmente en condición de hospitalización y en condición grave. Y bueno, si hemos tenido muerte, ¿verdad? Porque ya son personas que llegan ya en una condición de que no pueden defenderse, etcétera, de causa de la muerte. Pero todo esto lo hemos, digamos, vivido en este tiempo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo volvemos a la, digamos, o cómo es que se prevé que sigue nuestra vida? Eso le iba a consultar, doctora. ¿Cuál es la importancia del establecimiento de protocolos progresivos para volver a los recintos laborales y educativos? ¿Cómo deben ser estos protocolos y quiénes son los encargados o encargadas de establecerlos? ¿Cuál es la diferencia entre un escudo y un protocolo? Le doy la palabra de nuevo. Gracias, gracias Catalina. Muchas gracias. 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 Y bueno, la que se está hablando aquí, que va a llegar o que ya tal vez se espera que llegue, que es donde todo el mundo va a estar expuesto al virus y va a haber gente que se… o sea, que vamos a infectarnos un porcentaje grande y ese porcentaje que se va infectando, pues vamos a ver cómo resuelve. Pero nosotros lo estamos haciendo escalonado, que es el otro término, porque son varios términos que es lo que tenemos que tener claro. Entonces está el protocolo que es para prevenir la infección, para que no haya infección. Luego está el plan school que es para mitigar, ya se esparció por todo lado, hay virus por todo lado, entonces tratamos de mitigar, de ver cómo se para que no haya tantos pacientes. Y luego también está el término de escalonado, que esto es importante tenerlo claro porque es lo que estamos nosotros en este momento desarrollándolo de alguna manera. Entonces ahora hablamos de que tenemos que tener un protocolo, que todas las lugares y hasta uno personalmente debería tener un protocolo propio de autocuido. ¿Qué es lo que se busca en un protocolo? De intero es prevenir o eliminar la infección del COVID-19. ¿Y qué es? Pues es una guía que establece conceptos, definiciones y procedimientos estandarizados que se tienen que aplicar y que se aplican. Puede ser desde, digamos en mi caso, de la escuela de medicina, haremos un protocolo de cómo, cuáles serían las rutas a seguir, desde que ingresa la persona hasta que sale, cuáles son, digamos, desde el inicio. Usted ve que algunas partes ya se están incluyendo piletas en la entrada, que la gente se lave las manos, que se mide la temperatura. O sea, todo eso ya se están estandarizando, ¿verdad? ¿Cuáles son las guías? ¿Y qué pasa si, digamos, el distanciamiento que tiene que haber entre las personas? Ya esas oficinas cargadas de gente, hacinadas, ya eso, ya es historia. Ahora tiene que haber un distanciamiento físico en los lugares. Tiene que haber también, este, que, ¿cómo se llama? Que no, que esté ventilado, que haya una buena ventilación y todo, digamos, las condiciones para evitar la infección, para prevenirla y eliminar a lo máximo la infección. Esos son los protocolos, ¿verdad? Y un plan escudo es ya cuando ya estamos pensando en una transmisión comunitaria, ya está aportado el virus y lo que se busca es mitigar. Nosotros estamos en la fase de crear los protocolos que ya en muchas instituciones se están realizando. Ya hay municipalidades que están creando su propio protocolo. Entonces, ahora, y para contestar tu pregunta, es que nosotros vamos a ir a un regreso escalonado. Y es claramente lo que hoy el señor ministro y las autoridades de salud nos hablarán, cuántos porcentajes nosotros van a regresar a la parte presencial. Vamos a tener protocolos que tenemos que los directores o las autoridades de cada institución empezar a desarrollar según el tipo de actividad que se desarrolle, según la cantidad de personas a las que estamos en contacto. El tipo también de atención que damos al público. O sea, dependiendo de cuál es la actividad de la oficina, de la empresa, de la institución, llámese una universidad o llámese una municipalidad, etcétera, va a desarrollar sus protocolos. ¿Qué tiene que tener ese protocolo? Tiene que tener educación. Tenemos que educar a las personas, sensibilizarlas, crear, digamos, la ruta interna de todos estos aspectos, cómo vamos a educar a la gente, cómo la vamos a sensibilizar, qué es lo que vamos a tener de infraestructura, cuáles van a ser las distancias o los espacios que vamos a tener, etcétera. Todo eso hay que informarlo, que la gente lo interiorice y lo ejecute. Entonces, tenemos que crearlo, empezar a trabajarlo, validarlo, plantearlo, validarlo y evaluarlo. En todo eso hay un tema también importante. Es un tema de confianza y de responsabilidad. Tenemos que ser responsables, cada uno de nosotros que se cumpla, porque es un tema de salud, que es la salud de todos. Tenemos que informarnos siempre y seguir las medidas de autoridades, de todas las autoridades sanitarias. Doctora, sin duda, hemos vivido un proceso de mucho aprendizaje, incluso todas estas medidas sanitarias que se están aplicando en este momento han reducido otros padecimientos, por ejemplo, las diarreas y han cambiado nuestra concepción del espacio y de la otra edad, de los otros, dónde están, cuál es la distancia y demás. Entonces, no solo hemos aprendido muchísimo de lo que el sector médico nos ha compartido y del gran esfuerzo del Ministerio de Salud por tener comunicación cotidiana diariamente sobre las medidas, sobre estos protocolos, sobre la situación que está viviendo el país, pero también hemos tenido una alfabetización tecnológica, ¿verdad? Queríamos preguntarle cuáles medidas se están tomando en la Escuela de Medicina propiamente, ¿verdad? Y cómo han hecho ustedes con los procesos de educación virtual o a distancia y qué ha significado todo este contexto para la propia escuela. Nada más voy a detener un momentito de una diapositiva que creo que es importante para referirme a qué hemos hecho en la Escuela de Medicina y en general en la universidad. Sí quería hablar del regreso desescalado que se llama, o escalonado, que es como usted ve, eso ya lo están aplicando en Europa, ¿verdad? Que se han dividido por pasos y qué porcentaje y quiénes van volviendo, regresando a la actividad. Esto es importante porque eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Porcentaje de gente que va regresando y dependiendo de cuál es la actividad, es cuánto se va, porcentaje de gente que van trabajando, que van trabajando en las, digamos, diferentes actividades. Nada más eso se lo digo porque eso va por fases y dependiendo de eso es cómo vamos regresando nosotros a la universidad. Por ejemplo, en la parte de educación. Nada más. Muy bien. Entonces. Quisiéramos ahora entrar un poco más a profundidad en los temas de la importancia de la investigación en salud, ¿verdad? En este momento nosotros hemos logrado reconocer el genoma del COVID-19, ¿verdad? Para dar posibles respuestas a su tratamiento. Y en el país, justamente la Universidad de Costa Rica está en la delantera en el tema de tratamientos con plasma de personas recuperadas. Tal vez expliquemos qué significan estos tratamientos y cómo se diferencian de una vacuna y cuál ha sido específicamente el aporte desde la investigación y las universidades públicas para dar respuesta a este virus. Bueno, hay muchas cosas que habrá, pero bueno, que ahora vamos a ver qué es lo que hemos, aquí era más o menos lo de los protocolos y vamos a lo del plasma, ¿verdad? Lo que se quiera hacer en el cloromiro picado. O sea, la Universidad de Costa Rica en general, todas las universidades han apoyado con la creación o la, digamos, construcción de respiradores, algún tipo de respirador. Lo hizo el TEC, lo hizo UCR y todos trabajando en conjunto para ver si podemos no tener un desabastecimiento de respiradores, pero también por el otro lado, la institución, la caja, ha hecho sus esfuerzos para comprarlos. Luego también es prueba, ¿verdad? Pruebas para detectar el virus son otra gran, digamos, área de trabajo que están realizando nuestras universidades, incluyendo la Universidad de Costa Rica y el grupo de investigadores nuestro. Y el grupo de cloromiro picado, ¿verdad? Es que tiene una expertis en la producción de antisueros. También está trabajando en la creación de proteínas o de sustancias, de proteínas, sustancias para poder ayudar a los pacientes, pero los que están en condición grave o crítica. O sea, aquí hay que tener claro que no es que les dé una inmunidad a todo el mundo, porque eso es una vacuna. Una vacuna se produce para crear inmunidad. El cuerpo genera anticuerpos con parte del virus o sustancia del virus genera anticuerpos para crear, digamos, o sea, para atacar cuando nos infectamos. Esa es una vacuna. La vacuna está en el camino, se está trabajando en ella, en otros países y tiene que aprobarse en diferentes poblaciones. O sea, lleva todo un proceso de validación y ver si funciona o no y se generan los anticuerpos. En este caso, lo que se hace en el cloromiro picado, lo que se pretende hacer y que se está en la primera fase, que es recolectar plasma de las personas que se han recuperado de la infección del coronavirus. Y esa sustancia se procesa y se inyectan los caballos para que ellos generen ese tipo de proteína de anticuerpos y en los pacientes que están en condición grave o crítica, se les pueda inyectar y de esa manera puedan recuperarse más rápido. Eso es lo que se pretende. Entonces, en este momento, como les digo, ya se está recolectando el plasma de las personas, ya se hicieron, para todo hay que hacer protocolos catalinos. Para esto también, entonces hay que hacer los protocolos, se hicieron ya los protocolos de recolección de plasma de las personas. Se prepara bien, digamos, ese plasma, ¿verdad? O sea, con la cantidad suficiente de estas proteínas y se inyectan los caballos para que ellos en dos meses, ya todo un periodo, se piensa que generen estos anticuerpos. Esos anticuerpos se valoran en cuánta cantidad se ha generado y se procesan para poderlo utilizar en el tema de terapia para el paciente en condición grave o crítica. Esperemos que sean los mismos en el país. Doctora, quiero invitarle a la audiencia, si quieren hacer alguna pregunta, que por favor lo hagan a través de nuestro Facebook Live de Onda Unet o la página Onda Unet.com. Queremos que usted nos apoya a entender si es un solo virus o si hay distintos tipos de virus, el COVID-19, ¿verdad? Desde su origen o desde donde viene y qué significa lo de las olas, porque muchas veces la ciudadanía escucha términos médicos que usted es una persona que nos puede ayudar a entender porque no solo es médica, sino que sabe explicar. Y quisiéramos que nos ayude como a terminar de armar el rompecabezas con esta información. Sí, porque hay tantas cosas de hablar, ¿verdad? Que es interesante que el virus, ¿verdad? El virus, como reitero, nace en Wuhan, ya sabemos, un pueblo en China y se esparce por todo el mundo. Entonces, el virus se habla de que su membrana, ¿verdad? Que es la donde se ve como esas espículas que se le da al nombre de coronavirus. Su membrana sufre cambios. Y, bueno, fue una pregunta también que yo tenía, ¿verdad? De que si ocurren, se habla de cepas, que, bueno, en términos científicos se habla de linajes, de cuál es su constitución específica y que puede variar. Pero, en teoría, el virus es el mismo, solo que sufre, y fue la pregunta tuya anterior del genoma, de conocer el genoma, el virus se conoce bastante bien, se está, digamos, estudiando, ya se sabe de qué tipo de virus era, bueno, que era un coronavirus, que era nuevo, que tenía ciertas características diferentes, que cuáles son sus receptores en la membrana, digamos, de nosotros, de los seres humanos, de todas las células, del aparato respiratorio, donde se enclava y todas estas, digamos, características, se mantienen en el virus. El virus no ha cambiado en gran medida. Pero sí, él es, ¿cómo se llama? Es un muy activo, muy dinámico y tiene algunos cambios, pero no varía mucho en todo su, digamos, todo lo que se conoce hasta el momento. Son algunas características que le están modificando, pero que no tienen como, que no se ve hasta el momento, ¿verdad? Hasta lo que se conoce hoy en día, como diferencia en todo el cuadro clínico que está dando. Entonces, sí tiene pequeñas mutaciones o variaciones en la membrana, pero que no varía mucho, digamos, todo lo que se está conociendo desde el punto de vista clínico, como nos está afectando. Entonces, pues, se abran, en teoría, de dos linajes, me explicaron a mí, ¿verdad? Dos diferencias ahí, pero que el virus realmente se mantiene en su mayoría, sus características, que no tengamos, digamos, miedo de que va a cambiar o que va a ser algo diferente a lo que hasta el momento se conoce. Es lo que se conoce hasta hoy. Todos los días aprendemos algo nuevo de este virus, ¿verdad? Todos los días también vemos cómo se comportan las diferentes poblaciones y en el mundo vemos situaciones. Los si da o no, este, cero protección, o sea, que tengamos, no nos volvamos a reinfectar, eso también se está valorando hasta el momento. No se conoce en gran medida si nosotros tengamos una nueva ola o nuevo brote. Lo que nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, lo que se quiere es que nos vayamos, o sea, si nos vamos infectando con él, no lleguemos a saturar, o sea, que no seamos todos a la vez, sino de esa manera, paulatinamente, para no tener pacientes críticos que saturen todo el sistema de salud. Entonces, por eso es el reingreso escalonado en parte y también que nosotros tengamos toda la medida de protocolos, que, bueno, en otro momento tal vez lo vemos o podemos después hablar qué es todo lo que tiene que llevar el protocolo, pero en gran medida ya lo abrí, protocolos para que nosotros nos cuidemos y no nos infectemos. Y si nos infectamos, no sea una gran población a la vez para no llegar a condiciones graves o críticas, sobre todo cuidando a los grupos de riesgo, o sea, lo que nosotros tenemos que conocer en cada institución, en cada lugar donde estemos trabajando, quiénes son los grupos de riesgo, porque allí hay que extremar la medida. Y eso es importante, primero conocer cuál es la población nuestra y de esa manera instauramos nuestros protocolos de vigilancia epidemiológica y que son luchas que tendremos que seguir y ese es el gran cambio que nos viene ahora. Doctora, nos preguntan cuál es la relación entre estos grupos de riesgo y la necesidad de vacunar a estas personas con las vacunas que sí tenemos del virus de la influenza o para el virus de la influenza, digamos, regular. Nosotros venimos ahora, llegamos ahora en el periodo del año donde empiezan a surgir todos los otros virus, ya estaban, pero ahora empiezan a surgir más los virus respiratorios como los de influenza y también me da lo de la diarrea. Entonces, nosotros tenemos que, digamos, de esa manera prevenir, porque lo ideal es no enfermar, enfermarnos, le digo. Entonces, prevenir que una persona no llegue a tener los dos virus a la vez, porque entonces primero para el diagnóstico, que todavía se puede comprometer más el sistema inmunológico, porque ya estamos afectados por un virus como la influenza y tras eso no llega el COVID, entonces todavía podríamos entrar en una situación más grave dependiendo cómo responda el cuerpo, la persona y dependiendo de su grupo de riesgo que está. Entonces, en los grupos de riesgo ahora estamos enfocados en que la gente se vacune contra influenza para que genere los anticuerpos y si les da, pues tengan menos, digamos, que sea una, digamos, una respuesta favorable y no tengamos un cuadro gripal fuerte. Y a la vez, en paralelo, estamos fortaleciendo, creando los protocolos para que esas personas de los grupos de riesgo no se nos infecten, nos infecten lo mínimo posible, mientras alargamos todo lo que se pueda el tiempo y tengamos una vacuna para el COVID-19, porque la cura va a ser la vacuna. Mientras tanto, no tenemos cura y por eso tenemos que extremar los cuidados que ya conocemos. Doctora, para ir cerrando, bueno, le pregunto a Sebastián si hay alguna otra pregunta para que nos la comparta, pero sí me gustaría que hiciéramos como un análisis de cuáles de las medidas que estamos incorporando en nuestra vida cotidiana se esperaría que se mantengan de manera sostenida. O sea, la experiencia de este virus nos ha permitido, pues, incrementar los cuidados en cuanto al lavado de manos, distanciamiento físico, ¿verdad? Por ejemplo, hay países donde hay fuertes campañas para el uso de protectores faciales, ¿verdad? Y cuál es la importancia de utilizarlos, realmente si es pertinente o no, porque aún, digamos, en el sector salud, obviamente que sí se utiliza, pero no de manera tan generalizada para la población costarricense. Entonces, ¿cuáles de estas medidas usted considera que es probable que tengamos que mantener en el tiempo incorporar para siempre en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de estar en sociedad? Ok. Los hábitos de, digamos, ahora, como vos mencionaste, de limpieza, de autocuidado, esos ya tienen que ser desde los niños, para todos. O sea, muchos temas de la educación en todo esto, que ya sea normal dentro de nosotros mismos, el lavarnos las manos, el protocolo de estornudo, todo lo que ya conocemos. Porque esto, evitamos este virus como un montón de virus más, como las diarias y demás que hemos visto que ya han bajado. El tema de las mascarillas es, sobre todo, cuando hay una infección comunitaria, digámoslo así, y que queremos también proteger a las personas de riesgo, o sea, a las personas de riesgo generalmente, pues sí, buscamos que tal vez se utilice mascarilla, sobre todo cuando ya esté esparcido más el virus por todo lado. Y sobre todo también que tiene que haber las dos personas, porque si yo me pongo mascarilla, pero estoy en un ambiente donde nadie más se pone mascarilla y todo, realmente esa mascarilla quirúrgica, que es la que generalmente se está hablando, que se usa para varias gentes, uno lo ve en los supermercados, tiene que estar también en la otra persona, porque si no, igual está, o sea, la posibilidad de infección es imparecida, y más sobre todo si no sabemos usarla, cómo quitárnosla y todo lo que se ha hablado del tema de la mascarilla, ¿verdad?, que más bien puede crear una falsa sensación de protección y nos infectamos más rápido. Entonces, conocer realmente, si necesitamos utilizar la mascarilla, en qué momento, digámoslo así, de la infección y todo, se van a utilizar las mascarillas para toda la población, como hemos visto que está sucediendo ya en otros países, y cómo usarla correctamente, ¿verdad?, yo creo que esos son, digamos, los aspectos en cuanto a la mascarilla, en qué fase estamos, y que nos van a decir, bueno, ya, a partir de que ya hay transmisión comunitaria, todo mundo utiliza mascarilla, con ciertos requisitos, que no es cualquier mascarilla, que realmente no funcione, y saberla usar. Eso yo lo que diría, entonces los hábitos serían los de limpieza, el autocuido, cuidar nuestra operación de riesgo, que ya conocemos, y el uso de la mascarilla, cuando es el momento de utilizarla, y para quienes se debe utilizar. Bien, le mandamos un saludo a nuestra compañera Alejandra Chacón, que nos está escuchando desde la Cruz, y por ahora, doctora, le agradecemos muchísimo su participación, conversábamos, para quienes se conectaron, un poquito más tarde, con la doctora Lisbeth Salazar Sánchez, ella es profesora, catedrática de la Universidad de Costa Rica, premio nacional de ciencia, Clodomiro Picado Tuay, 2004, y también catedrática, Jumbo, quien nos acompañó hoy. Tal vez, doctora, cerremos con un mensaje, para la población, sobre un poco, cómo continuar, en este abordaje, para el COVID-19, y cómo también, de manera colectiva, podemos apoyar, digamos, que los efectos de esta pandemia, no sean tan complicados, para la sociedad costarricense. Bueno, muchas gracias, Catalina, de verdad, por este espacio, mucho que hablar, me hubiera gustado un poco, pero, yo veo que, en este momento, tenemos que ser responsables todos, responsables de que ya sabemos, cuáles son los hábitos, que tenemos que fortalecer, y que realmente tenemos que, hacerlo parte de nuestra rutina. Tenemos que confiar, también, en los compañeros, o los demás, que también ellos lo hagan, y que respeten, digamos, todo lo que, ya se conoce, y que debemos fortalecer, en cada uno de nosotros. Y, la vida vuelve, la vida va a volver, definitivamente, hemos aprendido montones, y, 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 y en ese camino, de aprendizajes, donde vamos desarrollando, todo esto nuevo, que vuelve para nuestra, para nuestra vida, para nuestra cultura, y, creo que, es responsabilidad, cuidado, y que todos, estemos, eh, vigilantes, de que se cumpla, todas las medidas. Creo que, con eso, nosotros salimos adelante, y volveremos a nuestra vida, que conocimos antes, pero, modificada, totalmente, en ese camino, vamos. Gracias, doctora, sin duda, un reto, para repensarnos, desde lo colectivo, no basta con cuidarnos, de manera singular, tenemos que cuidarnos, todos y todas. Sebastián, muchas gracias, por el control técnico, y a ustedes, que nos acompañaron, esta mañana, esperamos volverla, a tener, como invitada, ya que, como usted plantea, pues, es un tema, bastante amplio, y además, en cada contexto, requiere, su propio, análisis contextualizado, gracias, por estar con nosotros, en el mundo que soñamos, y nos escuchamos, mañana, nuevamente, a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Catalina, y Sebastián, y hasta luego. Hasta luego. En vivo por la red, OndaUned.com, transmite, para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente, acortando distancias. Gracias.